Somos el Ministerio de Danza y ya estamos listos para presentarle Navidad en Orquesta. Junto a las chicas llevamos tres meses ensayando y practicando, con teatro, coro, la orquesta, para llevarlo a usted, junto a su familia, hacia ese pueblo donde nació Jesús. Lo esperamos, no se lo puede perder, venga con toda su familia. Navidad en Orquesta, la historia del nacimiento de Jesús contada a través de la música, el canto, la danza y el teatro, domingo 17 de diciembre de 18 a 20 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita.